Robaste mis besos primero Y con un segundo un te quiero Tercero tú ya no estás aquí Y ahora por mucho que intento No puedo buscar otros besos Porque ahora todos saben a ti Yo sé que tú Que tú ahora estás mejor Y eso me mata Eso me mata Ay, yo sé que yo Que yo ahora estoy peor Pero me basta Con eso me basta Prefiero olvidarte Al nunca haber podido besarte Porque aunque fuera solo un instante Yo puedo acordarme Como sabe amarte Oh, prefiero olvidarte Aunque ya no existan segundas partes Yo siempre voy a poder soñarte Porque aunque te fuiste Nunca te marchaste Nunca te marchaste Ayer por la noche te vieron Con alguien comiéndote a besos Espero que te sepan a mí Y espero que al rozar sus dedos Al menos te seas sincero Y admitas que no son para ti Y yo sé que tú Y yo sé que tú Aunque ahora estés mejor Aún te hago falta Sé que te hago falta Prefiero olvidarte A nunca haber podido besarte Porque aunque fuera solo un instante Yo puedo acordarme Como sabe amarte Oh, prefiero olvidarte Oh, prefiero olvidarte Aunque no existan segundas partes Yo siempre voy a poder soñarte Porque aunque te fuiste Nunca te marchaste Oh, nunca te marchaste Ya sé que nunca te hice valer Que soy yo quien falle Pero me duele admitirlo Quizá fui yo que no funcionó Tal vez mi amor no valió Amar es más que decirlo Pero no puedo soltarte Me mata no saber olvidarte Porque aunque fuera solo un instante Yo puedo acordarme Como sabe amarte Oh, prefiero olvidarte Aunque no existan segundas partes Yo siempre voy a poder soñarte Porque aunque te fuiste Nunca te marchaste Oh, nunca te marchaste Ay, ay, ay ¿Qué? Este momento es No sé qué pasa.